¡Y vamos allá! Te vengo y bella, cuando se sienten y cruzan las piernas Te vengo y quiero más, cuando saluda nuestra amiga Y que lo diga, pero se suben de su casa Pero es muy justo, porque después de un gusto un susto Una cintura me procura, una cadera me espera Una bocota me alborota Una bocota que me lloró con mi alimento y no miento Tiene una fruta voy al palo y me va Con mi alegría en movimiento Y a la que no me llame, pero a usted Y la persigo con la que está ¡Ea! ¡Denso! ¡Luis! Se llevaron la botella ¿Quién sabe para qué? ¡Qué maravilla! Cuando te van a necesitar ¡Qué ingenioso! Aunque es un parco peligroso Está de nuevo a vos ¡Qué inteligente! Cuando la piste nunca me enteré Y me reclamó Así se te vaya la mano ¡Bien! ¡Bien y bella! Cuando se sienten y cruzan las piernas Te vengo y tierna Cuando saluda una amiga Sin hipocresía Y que lo diga Pero se te vende su presa ¡Bien y bella! 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 ¡Ay! ¡Bien y bella! ¡Bien y bella! ¡Bien y bella! ¡Bien y bella! ¡Gracias! 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 En el momento en el que me daño, soy el que me daño Quédate bien y todo lo quiero ser Ella es de esa estrella porque siempre me da suerte Hacerte mi soledad, para eso Saben que la amo porque ella es diferente Eres su sonrisa, ella es con mi salvación Hacerte mi soledad, para eso Saben que la amo porque ella es diferente Eres su sonrisa Hacerte mi soledad, para eso Saben que la amo porque ella es diferente Eres su sonrisa Saben que la amo porque ella es diferente Saben que la amo porque ella es diferente Saben que la amo porque ella es diferente Yres su sonrisa